Enhorabuena, bueno, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Esta es tu casa. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Eh, como nosotros queremos que sigas actuando, yo no te voy a decir cuándo. Bueno, tú cada vez que te apetezca, haces una seña y voy y viene. Yo tengo una guitarra ahí preparada, para luego, lo que sea. Lo que tú quieras, esta es tu casa. ¿Tú sabes aquello de pasa sin llamar? Sí. Pues entra cuando quieras. Pues muchas gracias. Esta es tu casa y este aplauso también. ¡Abrau, Mateo! Conmemora el 525 aniversario. La casa donde yo duermo, huele a marisma y rocío. Antes de entrar por la puerta, hay un porce de madera, con dos ruedas de carreta, y en dos estacas de pino, un par de monturas viejas. Y lo de menos es el porce. Compadre, tú vas andando, del portón al puerto mío, y no te encuentras un cuadro que no sea de rocío. Y una suegra y una nuera, tiene una hija, una madre, una nieta y una abuela, y no se llaman compadre, los míos igual que era. Una carreta muy blanca en un rincón de la era. Heredado de mi abuelo, tiene un patio con horcates, con coderas y mosquero, y diez barriles he sembrado, de tobillo y de romero. Y lo de menos es el patio, tú entras por la cancela, y hasta los hilos del suelo, son herencias rocieras, de mi padre y de mi abuelo. Y una suegra y una nuera, tiene una hija, una madre, una nieta y una abuela, y no se llaman compadre, los míos igual que era. Yo tengo en el soberano, un arca con mis amigos. Tiene guardado los votos, y dos alpargatas viejas, que yo de un año pa' otro, no le sacudo la arena, de la marisma y el potón. Y lo de menos es el arca, tiene catorce arcañatas, con medallas del rocío, veinte gorras y tres manchas, de los años que he venido. Y una suegra y una nuera, tiene una hija, una madre, una nieta y una abuela, y no se llaman compadre, los míos igual que era. Que te digo de mi casa, que no te quita el sentido. En el salón nunca falta, un tronco en la cimenea, un tambor y una guitarra, y un fantango en la candela, que te resquebraja el alma. Cuando sales por la puerta, sales oliendo a candela, a doctor y a tu ardiente, a salver la canaliega, y así te va en el puente. Y una suegra y una nuera, tiene una hija, una madre, una nieta y una abuela, y no se llaman compadre, los míos igual que era. ¡Gracias!